Por ejemplo, era un trámite con relación a mi hija, porque yo sí tengo la visa al día, pero mi hija la tiene vencida. Entonces, para ir yo con ella a solicitársela otra vez. Es bueno, interesante, porque se da cuenta de algunas cosas que pueden ser, como para ir a viajar y todas esas cosas, que es bastante importante. Mi duda es saber si podía sacar visa y después de 10 años de que uno estaba mojado allá y es un éxito si después. Dudas como estas fueron evacuadas este miércoles en el Complejo Cultural de San Isidro del General. La Embajada Americana realizó una charla para más de 100 generaleños, quienes llegaron con preguntas acerca del trámite para lograr una visa y así viajar a los Estados Unidos. La actividad es una actividad de la región, entonces fuimos en Dominical ayer y hoy tenemos algunas citas aquí en Pérez de León. Entonces, vamos a tener un congreso de la gente que vive aquí en Pérez de León sobre el proceso de las visas no inmigrantes. Y después vamos a tener un congreso con los americanos que viven aquí en Pérez de León para renovar los pasaportes y para discutir sobre diferentes cosas aquí en Costa Rica, específicamente aquí en Pérez de León. Y es que según este diplomático estadounidense, el desconocimiento acerca del proceso para conseguir una visa americana es amplio. Sí, sí. Dichosamente, hay mucha gente que tiene un interés para viajar a los Estados Unidos, pero ellos no saben como cualquiera o cual manera para aplicar para la visa. Entonces, esta es la oportunidad para explicar el proceso, por ejemplo, cómo pagar para su entrevista y dónde está la entrevista y cuántos minutos es la entrevista. Entonces, es una oportunidad para discutir y para hablar sobre el proceso en general para los africantes. Para los asistentes, este tipo de actividades en el cantón son importantes y se aprovechan al máximo, en un lugar que tiene un ligamen histórico con tierras norteamericanas. Me parece muy importante, básicamente porque así uno puede salir de dudas, a veces cosas muy sencillas y dudas que uno tiene que tal vez no es posible, ¿verdad? Pues, realizarlas de otro medio que no sea, pues así, ¿verdad? Una consulta puramente con ellos, con los personeros encargados y los que saben sobre el tema. En realidad yo quiero ir a Estados Unidos. Mi papá tiene visa, mi mamá. Ellos están un poco mayores ya y me estaban diciendo que se podía acompañarlos, pero entonces me estaban investigando, viendo a ver qué posibilidades tengo para ir. Bueno, ellos me van a apoyar a mí para ir, entonces vamos a ver qué posibilidades hay. Uno ya hay más, entiende más las cosas, cómo son y ya tiene la posibilidad de a qué va uno, ¿verdad? Pérez Celedón y la zona sur siempre se han asociado con migración a Estados Unidos, en algunos casos de forma ilegal. Pero en esta visita de la Embajada Norteamericana, explicaron cómo existen visas para elaborar de forma legal. En este momento nosotros tenemos programas como una visa especial como el H2B, entonces es una visa para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, este es el espacio para hablar sobre las diferentes cosas, para trabajar legalmente en los Estados Unidos, o para vivir en los Estados Unidos legalmente, entonces es una oportunidad para cambiar. Además de las dudas de los costarricenses, se realizó otra charla para americanos, donde se conocieron más detalles sobre los servicios que el Consulado de Estados Unidos brinda en Costa Rica. Esta actividad contó con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón.